Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y estamos en un nuevo vídeo del Europa Universalis 4 Y esta vez vamos a hacer el top 6 de naciones más difíciles para jugar en Europa Universalis 4 Para empezar tenemos por aquí la pequeña Navarra como una de las naciones más difíciles de jugar Antes de nada, los 6 no están ordenados por lo más difícil o menos difícil Es solo los 6 que yo considero de los más difíciles de jugar Hay muchos más que también son muy difíciles pero esos son los míos personales básicamente Navarra, Navarra está entre Inglaterra, Aragón y Castilla Y si que hay alguna estrategia de que caes en unión personal con Aragón Y después con Castilla recuperas todo Aragón, toda la región de Aragón me refiero Y tienes ya un poco más de fuerza para luchar tanto con Castilla como con Aragón Pero creo que es muy difícil sobre todo porque no tiene puerto Antes podías huir a Irlanda y después huir al Nuevo Mundo con Navarra Que era la estrategia que se utilizaba antes Pero ahora es mucho más difícil jugar con Navarra Mención especial a Granada que también es bastante complicado Es más fácil que Navarra porque tiene la estrategia de huir a Tlemécn y establecerse fuerte ahí Pero bueno, Navarra Como segundo o como quinto como quieras verlo Tenemos a estos tres menores de por aquí del norte de África Sobre todo Digerid y aún más Mzap Mzap no tiene la religión que toca Si vamos por religión podemos ver que es Ibadí Así que es la que está más jodida Pero tanto se puede aplicar como Fezán, como Digerid, como Tugurt Como cualquiera de estos Fezán tiene un poco de ventaja por el hecho de que tiene un puerto y puede huir Hacer un no CB por aquí o lo que sea Tiene un poco más de juego Pero estos están condenados Te puedes jugar también, te puedes comer los otros Te puedes comer Tlemécn Atacar Túnez o Marruecos Pero es complicado bastante igualmente Otra de las naciones más complicadas está por aquí Es Avaria Que empieza como vasallo de por aquí de Gazi y Kumuk Y la única opción que tienes es luchar tú mismo contra Gazi y Kumuk Y ganar la independencia sin que se alíe con nadie Que es bastante difícil Y la otra es que la gran horda te apoye la independencia y puedes ganarlo Pero estás jodidísimo, estás cerca de los otomanos, cerca de por aquí los futuros mogoles Con todas las hordas por aquí, eres un OPM y encima estás de vasallo Es uno de los stars más chungo Creo que Ardavil y todos estos son más fáciles Pero bueno, como mención especial también tenemos Karabak Tú eres el vasallo de Karakon Yulu Puedes hacer más truquitos de aliarte con otomanos O intentar que te apoyen la independencia o con mamelucos Creo que es un poco más difícil estar por aquí Pero si más o menos son igual Este sería el tercero, avaria, bastante chungo Otras menciones especiales de la zona serían Ceodoro y Kandar Kandar casi siempre es el primero en morir en manos de los otomanos Pero bueno, Trevizonda, puede aguantar un poco más En general cualquier OPM de por aquí o país pequeño está condenado por los otomanos Pero bueno Otro que es muy chungo es pues está por aquí Epiro Epiro básicamente es la versión más difícil de Bizancio También podríamos poner por aquí a Atenas O cualquiera de estos pequeños No incluyo ni los caballeros ni Chipre Porque pueden hacer alguna cosa todavía Pero para mí Epiro y Atenas bastante chungo Albania aún tiene alguna esperanza por estar garantizado por Venecia E intentar aliarse con alguien Pero por aquí están sentenciados En quinto lugar tenemos Odoiev O en segundo, como hayas contado No sé si voy delante de otra Asia Odoiev, solo hay una palabra para describirlo Jodido Y si utilizamos dos palabras, muy jodido Está entre la gran horda Lituania y Moscovia Riazan se lo puede comer súper fácil Normalmente el único aliado disponible que tienes es Tiber Y Tiber normalmente se lo come Moscovia Así que buena suerte con eso La única experiencia que tienes es aliarte con Moscovia E intentar comerte algo de Lituania con la ayuda de los rusos Pero para mí es un start bastante chungo la verdad Y por último El último que quiero traer es Yash Que está por aquí en la península árabe En Arabia Es un OPM Tiene 3D desarrollo No tiene puertos Está rodeado por Ormuz Que lo atacará seguramente instantáneamente La única forma de expandirte normalmente es por Oman Pero sigues encerrado en Ormuz Así que es bastante chungo jugar contra Yash Perdón, con Yash Contra Yash es fácil Pero con Yash bastante más difícil Tienen las ideas estándar de los árabes Así que no hay ni flavor No tienes nada Así que este sería mi último Mi última elección La verdad es que Vaya 6 países para jugar La verdad Eso es todo por este vídeo Déjame en los comentarios Que te ha parecido el vídeo Si te ha gustado Dele un like Suscríbete si quieres ver más También me puedes dejar En los comentarios Cuáles son tus 6 países más difíciles O el país más difícil O lo que sea Y quiero ver a ver Cuáles os parecen los más difíciles Y sin nada más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós